Los homicidios selectivos en la región del Catatumbo no paran. En horas de la tarde del miércoles 4 de marzo fue encontrado el cuerpo sin vida del joven de 20 años y edad, General Alexander Sánchez, en zona rural del municipio de Convención. El día de ayer se registra un homicidio en zona rural. Una persona joven le causan la muerte con arma de fuego al parecer, tiene unos disparos. En este momento estamos estableciendo los móviles de esta situación. Tenemos en cuenta que es una zona donde delinquen grupos armados organizados ilegales que están allá generalmente cometiendo algún tipo de situaciones en contra de la población. Sin embargo, desconocemos en ese momento los motivos o las causas que hayan generado esta situación. Las causas y los responsables de este hecho son materia de investigación de parte de las autoridades. Sin embargo, sigue la tensión en la población catatumbera ante los recientes asesinatos presentados en esta zona.